San Miguel, esta cerveza tiene una historia increíble. ¿Quieres escucharla? En 1890, unos españoles cruzaron el mar con una idea delirante. Abrir la primera cervecera del sudeste asiático. Su barco se partió en una tormenta. Pero eso no les detuvo. En los años 30, todo el mundo en Asia ya sabía decir... ¡SALÚ! Pero donde algunos hubieran dicho, ya está, fin. Ellos deciden empezar de cero, en España. Y partieron de nuevo con una sola bolsa de equipaje. Decían que en aquella bolsa llevaban oro. ¡Pero ese oro era levadura! Que si pararon. ¿Qué va? Londres, París, Berlín, Los Ángeles... ¿Y cómo acaba la historia? ¿Que cómo acaba? Esta historia no ha hecho más que empezar. San Miguel, y lo mejor está por llegar.